de Morelos, Estado de México. A la BANET cuatro y cinco con ciento veintiocho kilobytes por segundo de potencia estéreo. Escúchenos en vivo de manera simultánea por YouTube, Facebook y a la BANET cuatro y cinco punto com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación. A la BANET cuatro y cinco. Encuéntranos en redes sociales como a la BANET cuatro y cinco radio. Descárganos la BANET cuatro y cinco radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión aquí a través de a la BANET radio. Pues listos y preparados para dar inicio a este programa del día de hoy. Hoy en compañía del psicólogo José Alberto Álvarez Escudero en el programa Despertares. Mi nombre es Damián, voy a estar al pendiente de la operación técnica, al pendiente de la moderación de los mensajes, las llamadas, mi compañera Gabriela, también ahí lista para pues atender tus mensajes y comentarios. Haciendo la cordial invitación como en todas nuestras transmisiones de suscribirte al canal, si no estás suscrito, activando la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que transmitimos o subimos algún contenido. Recuerda que la suscripción al canal no tiene costo, así es que anímate y suscríbete al canal, es totalmente gratuito. Así es que damos inicio, mi buen Alberto, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar ahí en los controles. A Gaby que está en la moderación del chat, muchas gracias y gracias a la gente que ya se está conectando al programa Despertares, martes de Despertares y al buen Alan también que anda por ahí, muy este primaveral el buen Alan, muy playero, hoy anda muy playero el buen Alan. Pues vamos a darle mi querida Gaby porque es molito de olla, es molito de olla, es con este calorcito, bueno pues es que luego dicen que calor con calor, ya se regula la temperatura del cuerpo y bueno pues estamos abordando temas muy de la psicología sistémica, de la terapia sistémica. Vamos a hacer una recapitulación, remembranza de lo que es el sistema familiar, ya hay programas mucho, muy antiguos, verdad, donde hemos ubicado lo que es el sistema familiar, qué es la familia, de dónde proviene el concepto o la palabra familia, su definición etimológica y hemos comentado en esos programas y hoy haciendo recapitulación sobre ello, recuerda que familia significa grupo de esclavos, de acuerdo a su definición etimológica, muchas gracias Gaby. Familia significa grupo de esclavos y todo sistema familiar, todo sistema familiar está dividido en tres subsistemas que lo componen, esos tres subsistemas, es el subsistema conyugal que es la relación de los esposos, de las esposas o de los acompañantes, de las personas que decidieron ya sea matrimoniarse o vivir en unión libre, el subsistema conyugal se compone por tanto sólo de dos personas, sólo es de dos personas. Y después tenemos al subsistema parental y el subsistema parental es la relación que cada padre tiene con sus hijos, la relación que el padre tiene con sus hijos, la relación que la madre tiene con sus hijos y el subsistema fraternal que es la relación entre los hermanos. Y como en su momento ya habíamos comentado, hoy las familias son muy diversas en su estructura, hoy las familias hay diversidad, que quiere decir que el modelo tradicional, aquel modelo tradicional de papá, de mamá y los hijos, ese modelo tradicional dejó de ser digamos el canon, el canon social respecto a la familia y se abrió un abanico de diversidad en cuanto a los tipos de familia en función de su estructura. Hoy hay familias monoparentales, es decir, de un solo padre, hay familias donde un hombre se relaciona con otro hombre, una mujer se relaciona con otra mujer y bueno pues deciden adoptar y no vamos a entrar en temas de sexualidad humana ni de género, simplemente lo que se está ubicando es que hoy las familias son diversas, hay familias donde se le llama de tres generaciones, es decir, en ese hogar están los abuelos, los hijos o algún hijo de esos abuelos que en este caso son los abuelos de los nietos, de los hijos de los abuelos, valga el trabalenguas y hay tres generaciones, son tres generaciones, los abuelos, los padres y los nietos y hay familias, existe todavía la familia muégano Gaby, familia muégano donde en un predio, en un predio viven los, en ese mismo predio dice juntos pero no revueltos, en eso, en ese mismo predio viven los abuelos, los tíos, las tías, primos, etcétera, bueno pues la familia, las familias hoy son diversas en su estructura aquí con los ejemplos que yo ubico gracias a las figuritas gracias a estas figuras de play, los ejemplos que yo ubico son muy generales y muy del modelo tradicional, sin embargo cada uno, cada uno en su experiencia, en su vivencia puede ubicar estos ejemplos y resignificarlos a la situación personal que cada uno experimenta o está experimentando en su vida, en su vida cotidiana. Decíamos pues que la familia es un sistema, un sistema en el que sus elementos están en una continua interacción, que lo que afecta a uno, a un elemento, va a afectar a los demás, que lo que afecta a uno de manera positiva, va a afectar a los consecuentes, así como si se ve afectado también un elemento de manera negativa, también va a afectar a los demás. Es bien interesante el estudio, el estudio, la comprensión, el análisis de este grupo, que es el grupo, la familia es un grupo donde difícilmente otro grupo social pueda sustituir al 100% el alimento, el alimento físico, el alimento mental, el alimento emocional, el al alma que se da en este sistema. La familia es un grupo profundo, es un grupo complejo, las dinámicas familiares también son diversas, así como la familia en estructura ya es diversa, no se diga en cuanto a las dinámicas familiares. Y te estaba comentando que la familia se divide en estos tres subsistemas y que en el primer subsistema tenemos al subsistema conyugal y que ese subsistema solo está constituido por la pareja, el esposo, la esposa, los cónyuges. nadie más puede entrar a ese subsistema porque si entran energías o presencias ya sea a nivel físico o a nivel energético se va a generar el caos porque se va a alterar el orden. No te olvides de esos tres principios que también comenté el programa pasado y que he comentado bueno ya en anteriores programas. Esos tres principios fundamentales para que el sistema familiar fluya digamos de una manera positiva, de una manera estable, equilibrada, que aporte al crecimiento de sus elementos y esos tres principios son el orden, el orden, el equilibrio y la pertenencia, orden, equilibrio y pertenencia. Por eso es que en el subsistema conyugal cuando ya están interviniendo otras presencias ya sea a nivel físico o a nivel energético que no son las del esposo y la esposa o que no son las de los cónyuges, lo que va a surgir entre los cónyuges va a ser el caos. ¿Por qué? Porque se ha alterado el orden, se ha alterado el equilibrio. ¿Cuál orden? Pues el orden es que ese subsistema solo está compuesto por dos elementos, solo está compuesto por dos elementos. si interviene un tercer elemento que pueden ser los hijos o intervienen otros elementos, otros elementos que pueden ser los familiares ya sea del esposo o de la esposa, en esa relación de dos, pues ya marchamos otra vez. Se rompe el orden, se rompe el equilibrio en ese subsistema. Y cuando hablamos de alienación parental, de alienación parental, estamos hablando de que en ese subsistema en el conyugal y en el subsistema parental, relación de los padres con los hijos, se ha roto el orden y se ha roto el equilibrio. Miren que este fenómeno, este fenómeno de la alienación parental, este fenómeno socio familiar es tan común en una cultura como la nuestra, en una sociedad como la nuestra, es tan normal, escuchen, tan normal, este fenómeno socio familiar es tan normal, normal, es un mal y es tan normal este mal, que incluso las personas ni se dan cuenta de que este fenómeno al presentarse en las dinámicas familiares es un indicador de patología mental, es un indicador de patología psicoemocional y que va a afectar el alma, el espíritu de las personas implicadas, estar alienado a un padre, alineado, alineado y alienado, alineado y alienado, una cosa es alineación, si ubiquemos una línea de personas, una fila, una fila de personas están alineadas, como cuando íbamos a la primera y nos hicieron, nos hacían tomar distancia por tiempo, ahí nos estaban alineando, estábamos alineados en una sola línea y en una sola dirección y la alienación, alienación significa la pérdida, pérdida de identidad, pérdida del afecto hacia el otro, hablando de alienación parental, es la pérdida del afecto, sobre todo del afecto hacia el padre o hacia la madre porque estoy alienado con uno de ellos, en otras palabras podremos decir, estamos en una alianza patológica, una alianza patológica, he hecho alianza patológica con mi mamá para contra mi papá, he hecho alianza patológica con mi papá para contra mi mamá, si, ojo y oído, se pueden dar las dos cosas, la alianza patológica y la alienación parental, estamos alineados en ocasiones alienados y en ocasiones también en una alianza patológica contra contra un padre y este fenómeno, lo vuelvo a repetir, este fenómeno socio familiar es tan común en una sociedad como la nuestra y sobre todo se da más en las familias, en las dinámicas familiares donde se dio ya una separación, un divorcio donde el matrimonio se fue a pique y por tanto hubo una ruptura se da la separación, se da el divorcio y ahí es donde ahora sí que ese elemento es tierra fértil para que se comience a desarrollar eso que se llama caray esto está con energías una pausa, una pausa nada más dejen respiramos, se nos cayó el techo ya ves la alienación parental energía a ver cantemos, cantemos estuvo fuerte estuvo fuerte, se nos cayó el techo así es cuando se da esa ruptura en el sistema familiar se nos viene abajo el cantón decimos por ahí se nos viene abajo el cantón se nos viene abajo la casa el hogar recuerda que la palabra hogar viene de la palabra hoguera que quiere decir que aquellos elementos de una familia que se han dedicado a que esa estructura llamada casa pase al nivel de hogar quiere decir que han trabajado en lo mental en lo emocional en lo espiritual en lo relacional en lo conductual para que ese hogar sea cálido estamos sorprendidos ahora mi buen también nos vamos a traer ya también un casco de mineros de verdad se nos cayó el techo estoy a cinco metros cinco metros aquellos que sabemos de las energías salud Gaby salud espérame porque si fue un sacón de onda fue un sacón de onda se estuvo y así es así es estar en en vivo verdad así es estar en en vivo es más salud Gaby salud ahorita me acordé de una canción que que dice este la canción se llama el abismo yo lo conocí una tarde parado frente a un gran abismo y ni siquiera me miró poderoso el viento que subía por aquel acantilado sosteniendo su emoción ahora sé que hasta el viento termina sirviendo al amor ahora sé que hasta el miedo se inclina ante el amor solo el amor puede curar solo el amor puede intentar vencer al monstruo del olvido y a olvidarte de quien fue de quien eres de quien fuiste y de que hiciste del amor algo prohibido nunca te canses de intentar de recordar una vez más que eres tú lo más divino y aunque no puedas comprender en cada muerte hay un hacer por eso duele estar tan vivos salud salud es para otra vez mover las energías porque se densificaron es que en real se cayó el techo como si se hubiera caído una persona bueno algo cayó en lo sutil en lo denso y en lo sutil entonces este estábamos en que la familia así es cuando se da esa separación pues emocionalmente álmicamente espiritual espiritualmente se nos viene abajo el cantón los elementos de la familia viven una situación de duelo de incertidumbre de pérdida y este fenómeno socio familiar te decía se da más en ese tipo de dinámicas porque ahí está ya el el terreno fértil para que se dé esa alienación parental pero no significa que sólo es exclusiva ese fenómeno que sólo es exclusivo de familias donde los cónyuges se separan también aunque los cónyuges no estén separados también se da la alienación parental bien sinteticemos recordemos técnica de disco rayado el sistema familiar se divide en tres subsistemas un subsistema es el conyugal el otro subsistema es el parental y el otro subsistema es el fraternal el conyugal solamente está compuesto por el esposo la esposa los cónyuges sólo está compuesto por ellos si entra una tercera presencia ya sea en físico o en energía o de las dos maneras ese subsistema se las va a ver en aprietos porque se va a alterar el se va a alterar el orden y se va a alterar el equilibrio porque el equilibrio le corresponde a los cónyuges mantener el equilibrio en ese subsistema sólo le corresponde a los cónyuges en el siguiente subsistema en el parental es la relación del padre con los hijos o de la madre con los hijos la manera en que el padre se relaciona con los hijos es muy diferente a la manera en la que la madre se relaciona con los hijos y ahí también se puede dar el caos cuando se altera el orden y el equilibrio y el subsistema fraternal es la relación de hermanos donde también al alterarse el orden el equilibrio o la pertenencia va a surgir el caos este fenómeno de la alienación parental es cuando un hijo si ustedes están mirando porfa mi buen damien apóyame en enfocar acá a las figuritas tranquilo mi buen damien está mucho tranquilo hasta te despeinaste mi buen damien aquí tenemos aquí tenemos un cuentito miren una imagen de este cuentito en donde la pequeña lulú en donde la pequeña lulú si ustedes se dan cuenta la pequeña lulú trata de consolar a su madre a doña lucha la pequeña lulú trata de consolar a su madre y ella desde el amor ciego quiere levantar a su mamá ojo y oído vamos a entenderlo de manera simbólica de manera metafórica y también de manera muy física la niña quiere levantar a su madre la madre está abatida doña lucha está abatida está congojada está triste enojada está pasando por un duelo se dio la ruptura de la separación con don lucho y la pequeña lulú se quedó en custodia de la madre es decir de doña lucha y esta imagen esta imagen es la que a la pequeña lulú le va a quedar implantada en el subconsciente y todavía aún más en el inconsciente esta imagen que hay en nuestro inconsciente imágenes por eso en algún momento les ubique la palabra imagen encierra la palabra imán mag también imagen imagen magnetismo magnetismo imán por eso es que atraemos y nos sentimos atraídos hacia lo que tenemos en imagen y esas imágenes están en nuestro inconsciente y entre más dolorosa fue la experiencia y entre más dolorosa quedó impresa esa imagen más más hacemos porque se vaya al fondo del inconsciente tarde que temprano temprano que tarde esas imágenes hacen acto de aparición en el subconsciente de tal manera que son empujadas hasta que llegan al consciente y que a veces necesitamos de un espacio terapéutico para que se dé esa develación doña lucha está batida doña lucha está deprimida está triste y la pequeña lulú quiere consolar a su madre trata de levantar a su madre no sólo en la parte o en el plano físico miremoslo desde la parte energética etérica emocional desde un lugar emocional la pequeña lulú piensa creíciente que ella puede levantar a su madre desde el amor ciego que ella incluso es la responsable en algún momento la pequeña lulú puede desarrollar ese implante esa creencia cual la de considerar que ella es la responsable de que su madre se encuentre bien emocionalmente mental y emocionalmente y eso va a ser una carga muy pesada para la pequeña lulú una carga muy pesada si ella no se deshace de ese implante de esa creencia de acuerdo a esta vivencia esta experiencia y a la manera en como la interpretó la pequeña lulú cuando deje de ser pequeña lulú y ahora ya sea lulú lourdes va a tener secuelas de esa implicación de esa manera de relacionarse con su mamá y por tanto con su papá la pequeña lulú si ustedes se dan cuenta quiere levantar a su madre pero si ustedes miran la cabeza de la pequeña lulú y su rostro la pequeña lulú está volteando hacia el padre la pequeña lulú está volteando hacia el padre los brazos los dirige hacia su madre pero la mirada de ella está hacia el padre y aquí podemos hacer muchas hipótesis de esta imagen de esa mirada una hipótesis terapéutica sería que tal vez ella está mirando al padre desde un lugar de es tu culpa por tu culpa mi madre está así desde ese lugar desde ese lugar la pequeña lulú puede puede tal vez otra hipótesis terapéutica formulamos otra hipótesis y ella puede estar diciendo con esa mirada está bien vete yo me voy a hacer cargo de ella y tal vez podríamos generar o formular otras hipótesis terapéuticas está bien papá vete yo me haré cargo de mi madre y la otra hipótesis que formulamos es por tu culpa mi madre está así no me digas que te vas no me digas que te vas reconozco y sé muy bien que tú jamás me dejarás y si un día volverás aquí ya se dan varios fenómenos y es una familia pequeña estamos hablando de una familia de tres visualicemos aquellas familias de los años 60 50 60 70 familias de 14 hijos de 15 hijos bueno yo he yo he mirado genogramas familiares Gaby donde han sido 25 24 hijos 24 hermanos qué complejo qué complejo la familia entre más grande más compleja más compleja mira aquí estamos en una familia de tres y mira ya lo que se está organizando y lo que se está configurando en el alma de las personas en la psique de las personas y en este caso de la pequeña lulu sí porque aquí ya se da otro fenómeno aparte de lo que vamos a ubicar con la alienación parental hasta aquí todavía no estoy hablando de la alienación parental en este cuentito estamos describiendo la dinámica estamos describiendo lo que está sucediendo en esta relación que estos tres elementos tienen en este qué está pasando con estos vínculos y la pequeña lulu otro otro elemento que tal vez se configure en esta situación es esa lealtad invisible recuerden que la palabra lealtad significa ley esta lealtad invisible acá hice unas señas acá la hice como de umpire ahorita mi buen también la hice como de umpire es dos tres bola baja bola alta sí salud mi buen también ya se te pasó el susto de verdad estuvo estuvo y todo para qué y todo para qué para qué tanto amor para qué ilusionaste para qué enamoraste mi corazón y todo para qué y todo para qué está cantando doña lucha mi buen damián si al final yo perdí si se rola que le está cantando doña lucha don lucho podemos podemos mirar que tal vez se desarrolle esa lealtad invisible en la pequeña lulú de yo en tu lugar papá yo en tu lugar yo me quedo aquí con mi mamá y me hago cargo y me hago cargo de ella mental emocional hasta luego físicamente yo me hago cargo de ella yo cargo con ella te fuiste tú pero me quedé yo en tu lugar papá se puede desarrollar eso vean vean todos los elementos que se da en la dinámica familiar a través de una situación a través de una experiencia ojo y oído eso solamente ocurre en la psique en la psique de la pequeña lulú y si somos más precisos en su registro imaginario en el registro imaginario de la pequeña lulú ella cree piensa y siente que ella puede cargar con su mamá mental y emocionalmente que ella puede cargar con ese paquete eso solo es en su registro imaginario estamos hablando que la pequeña lulú ahorita tiene siete ocho años cuando se dio este este evento familiar la pequeña lulú decíamos puede desarrollar esa lealtad yo en tu lugar papá yo en tu lugar yo me quedo en tu lugar y por eso hay mujeres por eso hay mujeres mi querida Gaby que se masculinizan ojo y oído cuando yo hablo de masculinizarse y de o de feminizarse no estoy hablando en términos de sexo de sexualidad ni en temas de género en términos de género estoy hablando de la energía Gaby de la energía femenina y de la energía masculina y por eso es que hay mujeres que se masculinizan porque se quedaron en el lugar del papá y a eso paralelamente con la lealtad de yo en tu lugar papá se da el fenómeno Gaby de lo que se llama hijo parental el hijo parental que quiere decir que aquí la pequeña Lulú energéticamente energéticamente está dejando su lugar de hija para posicionarse en el lugar de esposa hija esposa hija de su mamá esposa hija de doña lucha miren llevamos dos elementos que estamos sacando el juguito el néctar de esta dinámica familiar dos elementos que se están o que se dan a partir de esta situación dos elementos estamos formulando esos elementos de diagnóstico de descripción de lo que se está dando en la dinámica familiar de doña lucha don lucho y la pequeña lulú primer elemento se puede desarrollar esa lealtad invisible de yo en tu lugar segundo elemento la pequeña lulú se parentaliza a su mamá es la hija parental es decir toma el lugar de la hija parental y quien es un hijo parental o quien es una hija parental un hijo o una hija que a nivel energético a nivel energético han dejado su lugar de hijos su lugar de hijas y se posicionan como esposo ya sea de su mamá o como esposa de su papá o como esposa de su mamá y también como esposo de su papá a eso se le llama hijo parental el hijo que toma el lugar y las funciones y las acciones y el rol que le correspondía al otro padre ese es el hijo parental y ahora miremos la alienación parental doña lucha se sienta vean que pasó que simbólico que simbólico y que energético doña lucha se sentó pero la pequeña lulu como el techo no si estas figuritas hablarán Gaby por eso a cada cada que trabajo con ellas Gaby gente bonita ¿verdad? si estas figuritas hablarán de lo que sucede en los sistemas familiares que tanto no dirían ya son terapeutas estas figuritas mi querida han recibido cursos intensos de terapia y por eso es que cuando trabajo con ellas Gaby termino de trabajar con ellas quito la energía en lo etérico si y la mandamos al abuelito fuego para que se transforme en pura luz porque es denso miren lo que pasó en este momento con doña lucha y la pequeña lulu en el momento en el momento en que senté a doña lucha la pequeña lulu pácatelas implicación implicación así es con los hijos que han quedado parentalizados es como si fueran cargando una mochila muy pesada mi querida Gaby gente bonita es como si fueran cargando un costal muy pesado y como se llama ese costal tu papá tu mamá o ambos tu papá tu mamá o ambos y por eso es que hay personas Gaby que en algún momento de nuestra vida desarrollamos problemas de columna tenemos problemas de columna dolores en la espalda dolores en los hombros dolores en la espalda baja y que luego cuando vamos al médico el médico nos pregunta acaso usted va al gimnasio y hace pesas y uno responde no y ya después te cae el insight y el 20 dices ah ya entendí he cargado un peso el peso de pensar sentir y creer que es responsable de tus padres ese es un peso muy pesado compañeros compañeras gente bonita del otro lado ese es un peso muy pesado creer pensar y sentir que tú eres responsable de que tu papá y de que tu mamá estén bien en lo mental en lo emocional y en lo físico ese es un peso muy pesado salud Gaby salud cuando los hijos queremos rescatar a los padres queremos salvar a los padres y mira lo que le pasó a la pequeña Lulú doña Lucha ya se sentó pero la pequeña Lulú el peso es fuerte el peso es fuerte la pequeña Lulú se incorpora y vea nada más la grande es doña Lucha la grande es doña Lucha la chica es la pequeña Lulú pero en esta dinámica en esta imagen en esta imagen si en esta imagen mira que a nivel energético resulta que la chica está tomando el lugar de la adulta de la grande así como levántate mamá a ver te ayudo a que te pongas de pie y la madre que es la grande porque llegó antes a este planeta escuela a esta 3D se está comportando a nivel energético como si fuera la niña y entonces Luchita la quiere levantar a su mamá pero su mamá le dice ¿sabes por qué estoy así mija? y voltea a ver doña Lucha con su mirada voltea a ver hacia donde está don Lucho ¿sabes por qué estoy así mija? y eso hace que este la pequeña Lulú vuelva a voltear hacia donde está el padre ¿sabes por qué estoy así? por culpa de tu papá mija ojo y oído palabras o frases o discurso que al introyectarse en el subconsciente y en el inconsciente de la pequeña Lulú van a desarrollar en ella el fenómeno de la alienación parental estoy así por tu papá ojo y oído doña Lucha doña Lucha está muy afectada doña Lucha ojo y oído ojo y oído doña Lucha está actuando no de esa manera está actuando perdón de esa manera sin la conciencia de que el actuar de esa manera va a perjudicar a la pequeña Lulú va a afectar a la pequeña Lulú ojo y oído porque si no esto que estamos ubicando que estamos comunicando el ego toma esta información y la transforma a su conveniencia no porque el ego es experto en distorsionar en distorsionar la medicina el ego tuyo y el ego mío no es experto en distorsionar la medicina no es que doña Lucha sea mala no es que doña Lucha sea buena doña Lucha está afectada está afectada mental y emocionalmente está afectada mental y emocionalmente y doña Lucha no está considerando obvio porque no se da cuenta porque incluso doña Lucha a través de esta situación se ve afectada en su juicio de realidad y no se percata y no se percata de que eso que está expresando que está expresando con la pequeña Lulú no es correspondiente de expresarlo con ella ¿por qué? porque aquí a la pequeña Lulú doña Lucha ya la está tomando como si fuera un bote de basura ya doña Lucha está tomando a la pequeña Lulú como si fuera bote de basura y si nos vamos a cuestiones de profesiones mira que ya la pequeña Lulú ya se está entrenando para que el día de mañana se convierta en psicóloga Gaby en psicopedagoga en psiquiatra en madre Ina ya la está ya está recibiendo su entrenamiento vivencial ya está recibiendo un máster ojo y oído doña Lucha no se da cuenta que la pequeña Lulú no es la persona adecuada con la cual expresar su enojo su resentimiento su malestar respecto a su marido respecto a su esposo no se da cuenta tal vez un día se dé cuenta pero en este momento no se da cuenta y le dice estoy así hija estoy así por la culpa de tu papá estoy así por la culpa de tu papá bien pasa el tiempo y después doña Lucha le dice cosas también como esta cosas también como esta a a la pequeña Lulú tu papá no nos quiere ni le importamos ni le importamos mira el desgraciado desde que se fue desde que nos separamos ni siquiera ha venido a buscarte ni siquiera ha llamado para preguntar cómo estás pero eso sí anda anda quedando bien en otros lados anda en otros lugares y ya hasta se olvidó de que tiene una hija y ya te diste cuenta quién es la que está contigo ya te diste cuenta pequeña Lulú quién es la que está contigo yo pequeña y Lulú y yo dime si a tu padre le importa cómo te está yendo ahorita en la escuela cuando el desgraciado se alejó se fue nos separamos y se distanció y mira ya pasó un mes y ni siquiera ha preguntado por ti ni siquiera te viene a buscar o me hace una llamada a mí para que se comunique contigo y yo soy la que está aquí contigo y cuando la pequeña Lulú se acerca con su mamá y le dice mami quiero ver a mi papá y la y este y doña Lucha se pone bien Lucha ahora si hace su rabieta mira ya cambió la pose doña Lucha no 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 vas a ver a tu papá si porque lo quieres ver si tú tú ni le importas a él mamá pero yo si quiero ver a mi papá lo extraño no es que la otra vez me dijo mi tía o sea la hermana de doña Lucha que mi papá si estuvo llamando que mi papá si estuvo llamando aquí a la casa pero le contestaba mi abuela y que tú le decías a mi abuela y a mi tía que no nos comunicara que no nos pasara que no me comunicara con él eso yo se lo escuché decir a mi tía Clara que de Clara no tiene nada eso yo se lo escuché decir a mi tía Clara a ver entonces aclárame las cosas madre aclárame las cosas obviamente la pequeña Lulú todavía no tiene esa capacidad de discurso eso va a ir generando ese tipo de discurso y ese tipo de relación de la pequeña de la pequeña Lulú con su madre va a ir generando en ella la pérdida del afecto hacia su padre la pérdida del afecto hacia su padre de tal manera que pasa el tiempo pasa un año la pequeña Lulú ya no tiene siete años ya tiene ocho años y después de un estira y afloje y de tanta guerra entre Don Lucho y Doña Lucha después de tanta guerra al parecer Doña Lucha ha cedido hasta cierto punto que Don Lucho ve a su hija pero le dice todavía le dice si te voy a dejar ver a la niña si te voy a dejar ver a la niña pero la condición es que la vas a ver ahí en la casa nada de que te la vas a llevar a ningún lugar y mucho menos con tu familia mucho menos con tu familia porque toda tu familia es como tú y Don Lucho le dice pero bueno como soy yo pues igual que tú pero como soy yo pues igual que tú y ya sabes como eres Doña Lucha bien neurótica y Don Lucho bien culposo una mujer afectada mental emocionalmente desarrolla neurosis y Don Lucho bien culposo todo bien culposo quien sabe quien me recuerda esta historia mi Damian quien sabe quien me recuerda este cuentito y ya después cuando Don Lucho se acerca con su hija dice acepta las condiciones de lucha verdad y por cierto y por cierto por cierto me debes cinco meses de pensión si no no vas a ver a la niña y dame un adelanto dame un adelanto porque si no nada más la ves esta vez y después no la vuelves a ver hasta que no te pongas al corriente vean esos problemas entre dos como se los endosamos a los hijos esos problemas conyugales esos conflictos conyugales se los endosamos a los hijos los hijos terminan siendo los paganos y ojo y oído con esto que voy a decir sabes que el talón de Aquiles tanto de Don Lucho como de Don Lucha el talón de Aquiles de cada uno es la pequeña Lulú y Doña Lucha se está relacionando con la pequeña Lulú de manera utilitaria de manera utilitaria ¿para qué? para aventarle sus misiles a Don Lucho y Don Lucho como no tiene la capacidad mental emocional espiritual energética de hacerle frente al enojo al resentimiento de lucha lo que hace es alejarse distanciarse deja de hacer presencia en la vida de la pequeña Lulú por eso es que hay que trabajar mental emocionalmente por eso ante estas situaciones requerimos contención requerimos apoyo apoyo psicoemocional para aprender a hacerle frente a estas situaciones y aprender a manejar estas circunstancias ojo y oído los que hemos pasado por esas cosas sabemos que no es fácil pero si generamos recursos mentales recursos cognitivos recursos conductuales recursos socioemocionales por supuesto que es posible hacerle frente porque aquí ya cada quien tanto Don Lucho como Doña Lucha de manera individual tienen que resolver y sanar situaciones de ellos mismos de manera individual y si el otro no sana o la otra no sana ese ya no es ese ya no es Purrún de ella o de él pero aquí lo más importante y lo más elemental y fundamental para la pequeña Lulú es que uno de sus padres con uno de sus padres que esté sano con uno de sus padres que esté emocionalmente estable que esté curándose sanando estas circunstancias sociofamiliares con eso la pequeña Lulú la arma pero si los dos se quedan anclados empantanados en el pasado si ambos se quedan empantanados en el resentimiento si ambos se quedan empantanados en el reclamo en la exigencia en el reproche y por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa eso le va a hacer mucho daño a la pequeña Lulú bien te decía en el cuentito Don Lucho ya se acerca si se acerca al día se acerca al día en que otra vez la pequeña Lulú un año después va a hacer contacto con su padre y cuando Don Lucho llega y le abren la puerta y la pequeña Lulú sale ve a su papá y su papá le dice hola hija su papá la quiere cargar y le quiere dar un beso la quiere abrazar y la pequeña Lulú si le da un beso a su papá pero después vean hace este movimiento su papá se agacha y la pequeña Lulú le da el beso pero después de eso él se queda con esa con ese ánimo de abrazarla de cargarla y la pequeña Lulú nada más le da el beso pequeña Lulú esas son las energías pesadas mi pequeña Lulú regresa aquí con su madre y Don Lucho le dice mira mira hija te compré una paleta mira hija te traje esto y la pequeña Lulú voltea a ver a su mamá primero para ver si la mamá le da la aprobación la aprobación de que puede recibir lo que el padre le lleva esto que ya estamos mirando aquí en esta dinámica significa alienación parental te extrañé mucho hija me da gusto verte ya creciste más y la pequeña Lulú no hace eco no hay correspondencia al afecto del padre ¿por qué? porque la pequeña Lulú ha quedado alienada a la madre ha quedado alienada al resentimiento de la madre hacia con el padre hacia con su cónyuge la pequeña Lulú está cargando mental emocionalmente espiritualmente a su madre o vamos a ubicarlo fraudianamente psicoanalíticamente la pequeña Lulú se ha comido a su madre y que quiere decir que ya no es la pequeña Lulú es otro holograma de su madre vean tres elementos tres elementos en esta dinámica de tres tres elementos en esta dinámica familiar en este cuentito familiar tres elementos en los que la pequeña Lulú cuando esté más grandecita va a tener que sanar su mente va a tener que sanar su corazón y va a tener que vomitar va a tener que vomitar va a tener que sacar simbólicamente a su papá pero sobre todo a su mamá la va a tener que vomitar bien aquí voy a hacer una pausa y le voy a pasar el micrófono a Gaby para que nos comparta que hay ahí en el chat Quimi Vera buenas tardes saludos de León Guanajuato bendiciones al maestro que ha sido la luz en mi camino gracias Jairán Ayel y Camacho muchas gracias mil gracias atentos al molito de olla Guadalupe Miramontes Luna bendiciones Blanca Sánchez buenas tardes gracias por compartir Otilia Cabeza de Vaca saludos y muchas bendiciones para todos desde Naucalpan de Juárez gracias por compartir Magdalena Castillo hola equipo a la banet buenas tardes Alberto aquí andamos atenta para otro molito de olla aunque hace mucho calor sé que obtendré un aprendizaje más gracias gracias Carolina Nafarrete buenas tardes gracias José Alberto por el molito de olla siempre hace falta una sacudida para poder ver qué tan alineados estamos saludos equipo a la banet por su valiosa labor de amor y servicio Elena gracias Alberto por compartir tanta sabiduría sigo despertando cada que te escucho un abrazo y muchas bendiciones para ti Irene Hernández saludo a mi querido José Alberto excelente programa Carolina buenas tardes equipo a la banet José Alberto gracias por el servicio de amor y conciencia la alienación es más común de lo que estamos dispuestos a aceptar pero a darle al mole saludos así es es correcto y más en una sociedad como la nuestra más en una sociedad como la nuestra que los vínculos con la figura paterna y los vínculos con la figura materna están y los tenemos distorsionados Aramar dice que seguramente esa energía se debió porque no trajiste tu velita no yo creo que no se alcanza a ver puedes abrir la toma un poquito a mí Damián para que vean que que velita es aquí está el abuelito fuego aquí anda el abuelito fuego saludos y bendiciones Teresa Mendoza excelente Rosa Rivero buenas tardes infinitas gracias por existir un saludo a todos los que están y hacen posible este programa Ana Trejo saludos Nadia Valentina por decir mi padre falleció hace 10 años y yo me miro como en el cuentito pasando de ser hija a ser esposo de mi madre hasta ahí termina su comentario de Nadia así es a veces la implicación Gaby en ese tipo de circunstancias una de las una de tantas una de tantas una de tantas implicaciones es que por ejemplo aquí la pequeña Lulú ya no es pequeña Lulú ya es Lourdes y cuando Lourdes trata de relacionarse cuando Lourdes trata de de relacionarse con los varones si se relaciona por un tiempo por un tiempo vean observen el movimiento por un tiempo se relaciona con ellos pero a donde crees que vuelve a regresar mi querida Gaby regresa con su mamá y luego llega otro varón se relaciona con él un tiempo pero a donde crees que vuelve a regresar mi querida Gaby y gente bonita regresa con su mamá ¿por qué? porque energéticamente Lourdes está ocupada ya está ocupada ya está en un casorio energético espiritual ¿con quién? con su madre y ojo y oído y tal vez cuando ella va y se relaciona con el varón se relaciona primero de una manera en el tonal manifiesta en apariencia en imagen muy amorosa pero conforme va sintiendo al varón más enganchado con ella se desquita Gaby se desquita por eso dice el dicho ahí no es quien me la hizo sino quien me la paga es decir se está desquitando se está desquitando de los varones ¿sí? pero no en función de ella sino en función de su mamá en función de su mamá es decir es Lulú la que ejecuta es Lulú la que ejecuta pero a nivel álmico la que está dando la orden del desquite de chingatelos hija madreatelos primero enamóralos engánchalos y ya cuando estén bien culecos contigo ahí te los chingas y los dejas como tu padre me dejó a mí Luz y Palma aquí entra la alienación parental para tomar cuando tomamos a un hijo o hija como esposo o esposa Martita Sánchez no necesariamente una cosa es la alienación parental y otra cosa es estar parentalizado con el papá o con la mamá ojo y oído no me mezclen la magnesia con la gimnasia una cosa es ser hijo parental y otra cosa es estar alienado alienado ya sea con mi padre o con mi madre ¿qué quiere decir? que yo puedo ser hijo parental y no porque soy hijo parental ¿si? desarrollé alineación parental la alineación parental es totalmente cuando ese hijo o esa hija hagan de cuenta ha perdido su individualidad ha perdido su 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 individualidad y se ha convertido en un en un clon del papá o de la mamá al grado de que ese hijo o esa hija antes demostraba el afecto hacia su papá o hacia su mamá le demostraba ese amor y llega el momento en que ese amor ya se perdió ya se perdió y ojo y oído es muy dañino mental emocionalmente mi querida Gaby ¿por qué? porque para que aquí la pequeña Lulú deje de querer a su papá la mamá la mamá le cuenta cuentos le cuenta cuentos que no tienen que ver nada con lo real y al revés también los padres le cuentan cuentos a sus hijos a sus hijas que no tienen nada que ver con lo real respecto a la mamá ¿y qué pasa con esas personas mi querida Gaby? una de sus implicaciones psicológicas es alteración de memoria alteración en la memoria a corto a mediano y largo plazo ¿por qué? porque llegan a codificarse los discursos ilusorios los discursos erróneos de ese padre que está alienando al hijo de tal manera que el hijo da por hecho da por real esos discursos y por eso es que el hijo ya después no sabe que es real o que no es real respecto a la historia de sus papás y respecto a la historia del papá con él o de la mamá con él ¿sí? y por ende se da un tema de personalidad es decir míralo de esta manera metafórica dice el psicoanálisis te comes a tu papá te comes a tu mamá te comes a tu mamá dejas de ser tú y haz de cuenta que te comes a tu mamá y piensas como ella ves como ella respiras como ella hueles como ella sientes como ella vives como ella interpretas como ella y ya no eres tú tú te has convertido en otro clon de tu papá o de tu mamá y para curarnos de eso saben que se requiere un exorcismo sí mi Gaby échale Martita Sánchez buenas tardes excelente programa bendiciones Gabriela Matus muy buenas tardes identificada con la pequeña Lulú me quedé con mi padre para hacerme cargo cuando mamá se fue muy doloroso creí que ya lo había sanado al hablarlo pero al verlo me conmovió gracias gracias por por lo que nos comentas Gaby Matus ¿verdad? Gaby Matus gracias mi querida Gaby Blanca Estela Sánchez buenas tardes equipo gracias por compartir me conmovió la presentación mi mamá fue madre soltera conmigo Mariana Martín ojo y oído también tampoco significa que porque como en este caso que nos que nos comparte ¿cómo se llama? Blanca 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 Estela Blanca Estela que dice que su mamá fue madre soltera ojo y oído el hecho de que haya madre soltera o haya padre soltero no significa que por eso se va a dar o la parentalización o la alienación parental ¿y qué significa esto mi querida Gaby? pues que ese padre que esa madre están muy bien ajustaditos mental y emocionalmente mental y emocionalmente obviamente en una sociedad como la nuestra ese tipo de casos ese tipo de casos son los menos probables donde el papá que está soltero la mamá que está soltera realmente esté en un equilibrio mental en un orden mental emocional energético espiritual de tal manera que ni parentalice al hijo ni lo aliene ni lo aliene pero son los casos menos probables pero si los hay o sea si hay gente sana Gaby si hay papás y mamás sanos son los menos pero si los hay Marina Martínez dice me encantan tus temas saludos un abrazo desde Houston gracias muchas gracias Alina ¿cómo? Marina Martínez Marina Martínez muchas gracias muchas gracias Marina bendiciones y un abrazo hasta Houston Oliver Peñalosa dice saludos a todos en cabina pregunta el hijo parental es el primer hijo del matrimonio o hay un orden no el hijo parental miren el hijo parental puede ser cualquier hijo sin embargo gracias al método psicoanalítico gracias a la perspectiva psicoanalítica al enfoque psicodinámico ¿saben dónde? ¿saben cuáles son los hijos que se tienden a parentalizar? ahí te va mi querida Gaby gente bonita los hijos que más se parecen al cónyuge al esposo o a la esposa los hijos que más se parecen a la esposa o al esposo son los hijos que ese padre o esa madre toma como hijo parental y también y también son a los que luego más se chingan puedo tomar si la pequeña Lulu por ejemplo hubiera tenido un hermano pero resulta que la pequeña Lulu tiene los ojos del papá el cabello del papá el rostro de papá ella ella puede ser la más elegida para ser la hija parental ¿por qué? porque es la que se parece a don Lucho por eso es que se da esa lealtad yo en tu lugar papá te fuiste tú pero me quedé yo pero también mi querida Gaby se da el caso de que por el resentimiento que doña Lucha le tenga a don Lucho resulta que la pequeña Lulu es la que más se parece a don Lucho y resulta que doña Lucha es a la que más se va a chingar a la hija que más se va a joder a fregar que va a estar chingue y chingue y chingue ¿por qué? porque a través de esa hija se está desquitando de don Lucho ojo y oído eso lo está haciendo de manera inconsciente por favor comprendamos eso es muy difícil o sea eso no existe eso no existe y bueno ok para eso no ser absolutista o absolutista eso casi no existe o eso caso esos casos casi no se dan para no ser absolutista no es que un padre y una madre se sienten a planear mira vieja mira viejo de esta manera le vamos a partir su mandarina a nuestros hijos ¿verdad? es más vamos a hacer el plan de una vez mira cuando ya cuando la cuando la Lulú tenga siete años y cuando el güerito tenga cinco años nos vamos a separar y nos vamos a agarrar a madrazos así una guerra a distancia tú me vas a aventar unos misiles yo te voy a aventar otros misiles y yo voy a parentalizar a la Lulú y la voy a alienar para que el día de mañana la Lulú y el güerito que ya están todos bien madreados para que el día de mañana estén sentados en el programa despertares viendo a la baneta no por favor eso no pasa esto es a nivel inconsciente así es el inconsciente por eso aquel que hace consciente lo que tiene lo que tiene en su inconsciente es capaz de modificar su destino porque la palabra destino recuerda lo que significa las huellas de mis ancestros las huellas de mis antepasados por eso yo le digo a la gente cuando trabajo los temas sistémicos las cartas ya están echadas las cartas ya están echadas pero depende de cada uno resignificar y redirigir esas cartas las cartas ya están echadas por el sistema familiar pero ojo y oído por eso lo dijo Jung hasta que no hagas consciente lo que traes en el inconsciente el inconsciente seguirá gobernando tu vida y mi vida y a eso tú y yo le vamos a llamar destino y por eso es que luego esas madres o esos padres toman a esos hijos para esos dos elementos dos factores toman a los hijos que más se parecen al cónyuge ya sea para parentalizarlos o ya sea para joderlos ya después cuando uno crece dices reflexionas entras al espacio terapéutico y te das cuenta ah ya me di cuenta porque mi mamá o porque mi papá me chingaba tanto porque era el que más me parecía a mi mamá o porque era la que más o el que más me parecía a mi papá y mi papá estaba bien resentido con mi mamá y a través de mí estaba descargando ese resentimiento que le tenía mi mamá o ese resentimiento que le tenía mi papá y entonces ya siendo adulto ya siendo adulta la Lourdes le puede decir a la mamá te comprendo madre así mira sí terapéuticamente mira aquí ya está aquí ya está su terapeuta de aquí está su terapeuta de la Lourdes mira ahí está su terapeuta sí y le está diciendo la está acompañando y entonces la Lourdes ya está en ese exorcismo en ese reprocesamiento en esa relaboración resignificación de esas imágenes de esas experiencias de vida te comprendo mamá no era conmigo el conflicto era con mi padre pero ahora comprendo por qué te desquitabas tanto conmigo por qué me fregaste tanto por qué me jodías me lastimaste madre sí me lastimaste pero ahora comprendo el desde dónde hiciste lo que hiciste quiero decirte de mí quiero decirte a nivel de mi mente de mi corazón de mi espíritu madre yo soy tu hija yo no soy mi padre y lo que haya pasado entre mi padre y tú lo que haya pasado entre él y tú a mí no me incumbe madre yo te llevo en mi corazón porque eres mi madre pero también llevo en mi corazón a mi padre porque él es mi padre y mucho tiempo yo sentí emociones del bajo ahora sí que emociones del bajo astral de bajo emocional pero esas emociones no eran mías madre las cargué por ti y esa carga era muy pesada y fue muy pesada y trajo implicaciones en mi vida dentro de esas implicaciones era el conflicto para relacionarme tanto con hombres como con mujeres la estabilidad económica la estabilidad laboral la estabilidad financiera porque todo eso tiene que ver con la madre y con el padre madre yo soy tu hija yo no soy tu esposo yo soy tu hija tú llegaste a este planeta escuela antes que yo y yo llegué después padre verdad ella no es mi esposa te hice el paro porque te fuiste y porque la manera en la que vi a mi madre cuando tú te fuiste que la vi abatida desprotegida me llevó a interpretar la situación como si yo fuera la responsable de salvarla de curarle la herida de curarle la mente de curarle el corazón de curarle esas emociones esas situaciones que vivió contigo creí que yo era la responsable de eso y que tenía la capacidad para lograrlo y que creen padres que hasta por eso estudié psicología y me hice psicoterapeuta de familia y de pareja y consteladora familiar con eso también les digo gracias porque fue a través de esas experiencias dolorosas de esas vivencias dolorosas con ustedes que por eso había ese motivador para dirigirme hacia lo que hoy es mi profesión pero hoy comprendo que nadie puede salvar a nadie madre y que yo no podía hacerme responsable de ti ni cargar con tu bienestar mental emocional y hoy comprendo padre que yo no tenía el pito que tú tienes que yo no tenía el pene que tú tienes entiéndase gente bonita estamos hablando con el corazón y con el alma y que yo no podía darle a mi madre lo que sólo tú podías darle pero pensé creí y sentí por el amor ciego por el amor inconsciente que sí lo podía conseguir y lo podía lograr y no y todo eso me implicó malestar desequilibrio y caos al relacionarme tanto con hombres como con mujeres y ahí Lulú se quiebra suelta el llanto y su terapeuta la contiene muy buen trabajo le dice muy buen exorcismo síguele Gaby Aramar dice Beto mientras estás haciendo la representación me empezó a doler la espalda baja así somos los hijos que nos parentalizamos y que pensamos creemos y sentimos que nos podemos echar al sistema familiar en los hombros por eso es que también una de las implicaciones de este tipo de fenómeno es que los hijos las hijas se quedan solteros y solteras ojo y oído esto no quiere decir que ser soltero o ser soltera sea bueno o malo si una persona elige esa condición de vida desde una conciencia plena desde un ya me di cuenta es decir ya lo eligió de manera consciente y con conciencia y otra cosa es que las personas se queden en esos estados porque no han sanado esos bloqueos sistémicos porque son como candados sistémicos porque dentro de esto también ya se está dando un pacto te acuerdas pactos estos son pactos son contratos hechizos hechizos familiares pactos familiares conjuros familiares mira que yo he escuchado en sanación gente que cuando se está sanando está haciendo catarsis está sacando sus diablillos ubican frases como estas yo te dije cuando era un niño cuando yo era una niña papá mamá yo te dije que yo me iba a quedar contigo toda la vida hechizo eso es un hechizo por eso la palabra hechizo hecho hecho así se ha hecho amén 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 yo te dije papá yo te dije mamá cuando éramos cuando yo era un niño y vi la situación que mi papá se fue o que mío yo te dije que yo me iba a quedar contigo toda la vida y ese tipo de frases ese tipo de discursos las personas los pasan al inconsciente los guardan en el inconsciente que no se percatan de que ahí en el inconsciente ese tipo ese tipo de discurso genera con el padre o con la madre un pacto un hechizo un conjuro y que por ese tipo de cosas tienen dificultades pues para establecer relación con un hombre o con una mujer sí pati ramírez manda saludos marina martínez dice dónde puedo meterme a su página para ver los demás temas de usted que son atrasados ahí en la página de la baneta aquí en la baneta ahí están ubicas colocas ahí mi nombre psicólogo José Alberto Álvarez y ahí te van a salir los videos sí no Nemi Mati dice saludos gracias por compartir ya estaré saludos Alberto siempre tan acertado en lo que hace van van de muy profundo el tema es muy difícil vomitar a mamá la culpa aún me llega especialmente por las noches así es gracias Alberto así es miren en nuestra sociedad es más fácil terapéuticamente es más fácil entre comillas no quiere decir que sea fácil es más fácil trabajar con el padre en nuestra sociedad trabajar con el padre pero trabajar con la madre a nivel terapéutico se requiere un buen tiempo de Alcacelser de sal de uvas de Pepto Bismol ¿por qué? porque el arquetipo de la madre que nosotros tenemos configurado el arquetipo de la madre está por encima del arquetipo del padre y la madre es un hueso duro de roer para digerir los temas con la mamá ¿por qué? porque en el sentido del afecto miren hay tres reforzadores universales aprendan aprendan esto hay tres reforzadores universales un reforzador universal es el dinero reforzador quiere decir que es un estímulo que cuando una persona tiene tal conducta tal comportamiento se le da ese estímulo y ese estímulo se le da para que otra vez vuelva a repetir la conducta que tuvo eso es un reforzador un reforzador positivo es como cuando íbamos al kinder a la primaria y si nos aplicábamos en la clase o en las clases la maestra nos ponía una estrella en la frente ahí la maestra nos estaba dando un reforzador social y cuando ya salíamos de la escuela nos veía papá nos veía mamá y nos veía la estrella y ahí viene el reforzador emocional ay mi hijo mi hija mira la mamá ya sabía que esa estrellita era de que se había aplicado de que había trabajado había trabajado lindo el niño o la niña y ahí viene ese reforzador emocional y ya después la madre por ejemplo o el padre dice a ver hijo te ganaste un dulce ese es el reforzador material ok hay tres reforzadores universales tres reforzadores universales en el humano uno es el dinero otro es el reconocimiento la validación del reconocimiento y el otro es el afecto y ese reforzador ese reforzador el del afecto el del afecto ojo y oído con esto que voy a decir mire está muy chingón esto que voy a ubicar el reforzador del afecto va de la madre lo emana la madre por eso es que en terapia digerir y reconocer las fallas de la madre no es tan sencillo es más fácil reconocer las faltas del padre pero reconocer las faltas de la madre energéticamente espiritualmente en terapia cuando reconocemos una falla una falta de la madre sentimos que la traicionamos y la madre es la madre en la madre el reforzador del reconocimiento ese emana del padre ese emana del padre mira el afecto la madre el reconocimiento el padre y el dinero el dinero es la unión de ambos el dinero es la integración de ambos con razón con razón con razón ok Natalie Maldonado manda saludos desde Austin Texas Aldo Braulio Marroquín gracias por compartir Marta Núñez muy buenas tardes que buen programa bendiciones gracias Nadia Valentina gracias Jaira Nayeli wow Ricardo González Alberto gracias por todo lo que compartes me gusta mucho tu estilo de compartir ánimo un gran saludo desde Portland Obregón los amo a todos saludos saludos muchas gracias Isabel Granillo aunque no se separen los padres también hay hijo parental claro aunque no se separen los padres también se desarrolla el hijo parental también se llega a dar ese fenómeno recuerden que el hijo parental es aquel hijo que a nivel energético ha dejado su lugar de hijo y se coloca como esposo o esposa ya sea de su papá o de su mamá y por qué porque el otro cónyuge el otro cónyuge no tiene la fuerza o tiene otros factores vamos a ubicar otros factores otros candados otros bloqueos que no le permiten llevar a cabo esa posición María del Socorro Alberto buenas tardes qué pasa con la promesa a mi madre antes de morir yo me haré cargo de tus hijos y no pude con la carga así es es una carga muy pesada qué pasa qué pasa que una persona cuando es ese tipo de promesas y en lo real se da cuenta que eso no es posible lo que pasa es que puede sentir culpa de no haber llevado tal promesa que es una culpa irracional una culpa patológica ¿por qué? porque cuando ya hablamos de adultos ningún adulto es responsable de otro adulto cada adulto tiene que aprender a hacerse responsable de sí mismo y de dar respuesta a las situaciones de la vida cotidiana con sus propios recursos pero cuando un adulto se quiere hacer responsable de otros adultos ojo y oído está alterando el orden el equilibrio y la pertenencia ¿por qué? porque ese adulto está percibiendo a los otros adultos como si fueran todavía niños como si fueran deficientes como si fueran débiles es decir se coloca en un lugar de Dios o de Diosa y termina terminan convirtiéndose esas personas en odiosos en odioses u u odiosas y luego ya por eso los hermanos ya ni los quieren ver y en su mente esas personas pero ¿por qué hermano? ¿por qué hermana? si yo te di si yo estuve si yo te acompañé si yo te ayudaba si esto ay sí pero ¿cómo chingas hermano? ¿cómo chingas hermana? según el otro cree que es ayuda ¿sí? pero un adulto si un adulto quiere ayudar a otro adulto la fórmula es sencilla mi querida Gaby y Damián ayúdale no ayudándolo ¿sí? Alejandra García otra cosa es el apoyo ¿eh? ok claro sí es diferente así es son dos cosas diferentes Ale García dice buenas tardes si soy mi hija mayor toma mi lugar de madre cuando no estoy en casa y sus hermanas hacen lo que ella les dice Paracho dice buen día Alberto ¿crees que transgredo la ley espiritual si me curo con coraje con la mamá? no sé no sé de cuál ley espiritual estás hablando acá ahí como que no especificaste a qué ley espiritual te estás refiriendo y y como que no no se no se comprende muy bien lo que lo que quieres ubicar mi buen Paracho 111 preguntan qué significa tu vela prendida dicen qué significa por qué prenden el velón así dijeron y qué significa la vela prendida la vela es una representación simbólica tuya y mía el cuerpo el cuerpo tuyo y mío es la cera el pabilo nuestra mente la llama el espíritu es una representación simbólica para todo lo demás investiguen investiguen mis amores investiguen ok yasmín gil dice esos temas que duelen roberto escobar saludos tocayo desde california con este tema voy rumbo a mi trabajo y bien reforzado espiritual gracias dos más mi querida Gaby para Cebis Gus dice tocó mi sensibilidad tus palabras como si yo estuviera hablando a mi papá y a mi mamá gracias María del Socorro dice ah no perdón Noemi dice saludos Alberto desde la cocina hoy después del almuerzo el molito de olla saludos saludos mi querida Noemi y pues creo que es todo Saludos 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 Ok bueno pues ahora sí llegamos al final de este programa muchas gracias gente bonita por haberme acompañado en este programa gracias mi buen Damián por haber estado ahí en los controles y gracias Gaby muchas gracias y gracias gracias muchas gracias y bueno pues hoy hasta tuvimos caída de techo y los mariachis callaron dice Luis muchas gracias nos encontramos el próximo martes bendiciones Alabanet 4 y 5 desde Catepec de Morelos Estados de México Alabanet 4 y 5 con 128 kilobytes por segundo de potencia estéreo escúchenos en vivo de manera simultánea por YouTube Facebook y alabanet4y5.com suscríbete a nuestro canal de YouTube transmitimos temas de desarrollo humano para tu recuperación Alabanet 4 y 5 encuéntranos en redes sociales como Alabanet 4 y 5 Radio Descarganos la Alabanet 4 y 5 Radio